Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y en los años de Gabriel trompeta, trompeta su anuncia Encadenado a Macondo sueña, don José Arcadio Y aunque la vida pasa siendo remolinos de recuerdo La tristeza de Aureliano, la belleza de Remedio, las pasiones de Amaranta, el estrujo de mis diades Úrsula cien años, soledad Macondo Úrsula cien años, soledad Macondo Eres, epopedia de un pueblo olvidado Borjado, cien años de amor y de historia Eres, epopedia de un pueblo olvidado Borjado, cien años de amor y de historia Me imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Tengo una chica vacilona Siempre casi viste a la moda Oye chica vacilona No domingo cuando va el baile Su mirada sexy me provoca Oye chica Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Cumbia Cumbia Tengo una chica vacilona Siempre casi viste a la moda Oye chica Vacilona No domingo cuando va el baile Su mirada sexy me provoca Oye chica Vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Dime Ana Si me quieres Si me extrañas Si me extrañas Si me extrañas O me amas Tus lápices de colores Tu cara no olvido yo Tus libros desordenados El punto entre los dos Tus lápices de colores Tu cara no olvido yo Tus libros desordenados Tus libros desordenados El cúpiter de los dos Recuerdo de un pasado Muy feliz Que yo nunca olvidé Cumbia Cumbia Dime Ana Si me quieres Si me extrañas O me amas O me amas Dime Ana Dime Ana Si me quieres Si me extrañas O me amas Tus gracias y tus enojos Ilusiones de los dos Cuando jugabas de niña La maestra y el profesor Tus gracias y tus enojos Ilusiones de los dos Cuando jugabas de niña La maestra y el profesor Recuerdo de un pasado Muy feliz Que yo nunca lo olvidaré Dime Ana Dime Ana Si me extrañas Si me extrañas O me amas Y me extrañas ¿Qué ocurriste ? No, me amas No, me amas No, me amas No, me amas ¡Sale! 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 Mucho más que tú Si tú no me quieres Querer Igualito es Si tú no me quieres Mirar Igualito es Si tú no me quieres Besar Igualito es Si tú no me quieres Amar Igualito es Buscaré otro que des Que me sepa comprender Y me amará Mucho más que tú Y me amará Mucho más que tú Si tú no me quieres Si tú no me quieres Querer Yo buscaré otra mujer Si tú no me quieres Querer Hay que me sepa comprender Si tú no me quieres Querer Igualito es Igualito es Si tú no me quieres Querer Si tú no me quieres Querer Juego Juego ¡Apetaíto! ¡Apetaíto! Ay, me gusta bailar contigo Pero siempre pegadito Bailar suelto no es conmigo Me gusta suave y apretadito Mis manos en tu cintura Y tú abrazando mi cuello Hoy en monos con su altura No hay en el mundo nada más bello Ay, me gusta bailar contigo Pero siempre pegadito Pero siempre pegadito Bailar suelto no es conmigo Me gusta suave y apretadito Mis manos en tu cintura Y tú abrazando mi cuello Moviéndonos con su altura No hay en el mundo nada más bello Báilame, llévame suavecito Para sentirme bien sabrosito Báilame, llévame suavecito Para sentirme bien sabrosito Báilame, llévame suavecito Para sentirme bien sabrosito Báilame, llévame suavecito Báilame, llévame suavecito Para sentirme bien sabrosito Para sentirme bien sabrosito Báilame, llévame suavecito Para sentirme bien sabrosito Báilame, llévame suavecito Para sentirme bien sabrosito Para sentirme bien sabrosito Báilame, llévame suavecito Báilame, llévame suavecito Una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Esperando al negro José Pues los dos juntos se van a parrandear Esperando al negro José Pues los dos juntos se van a parrandear Báilame, llévame suavecito En la mano cuatro velas La nera baila con su collera Con su collera y en la mano cuatro velas El nero baila con su machete Con esa barca, su mochila y agua ardiente El nero baila con su machete Con esa barca, su mochila y agua ardiente La nera baila con su collera Y en la mano cuatro velas El nero baila con su collera El nero baila con su collera Con su collera y en la mano cuatro velas El nero baila con su machete Con esa barca, su mochila y agua ardiente El nero baila con su machete Con esa barca, su mochila y agua ardiente El nero baila con su collera La nera baila con su collera Y en la mano cuatro velas El nero baila con su collera Con su collera y en la mano cuatro velas El nero baila con su machete El nero baila con su machete Con esa barca, su mochila y agua ardiente El nero baila con su machete El nero baila con su machete Con esa barca, su mochila y agua ardiente El nero baila con su machete 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 ¡Gracias! 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 Camarito Camarito para las mujeres que están y Someone tú eres muy lindo Camarito Si mi mujer me pide uno, le llevo uno Me pide dos, le llevo dos Me pide tres, le llevo tres Voy a tu rama y luego me guito Camarito Uno, dos y tres 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 Camarito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué huele! Dime si te gusta el camarito Chúpalo, 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 chúpalo ¡Ay, ay! Chúpalo, chúpalo, chúpalo ¡Ay, ay, ay, ay! Camarito Camarito para las mujeres que están de alto, pero es muy lindo ¡Ay, tamarito! Si mi mujer me pide uno, le llevo uno Me pide pero dos, le llevo dos Me pide tres, le llevo tres Voy a tu rama y luego me guito ¡Tamarito! Uno, dos y tres Camarito 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Música Arriba fuerte voy a dejar, arriba, 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 arriba Música Oiga pero como goza la gente de la derecha con los corraleros Música Música Fueron tus ojos en tantos años, rayos de luna que alumbró mi vida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida Música En mi lugar te escribirá los versos, quien te llevará ahora café a la cama Y quien en tu lecho estará en tu cuerpo, quien en la mañana te llena de besos Amor amor, 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 dime donde estas Amor amor, 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 porque te vas Música Música Fueron tus ojos en tantos años, rayos de luna que alumbró mi vida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida sin decirte adiós Se fueron llorando causando a mi alma esta onda herida sin decirte adiós Esta onda herida sin decirte adiós Y quien en mi lugar te escribirá los versos, quien te llevará ahora café a la cama Y quien en tu lecho estará en tu cuerpo, quien en la mañana te llena de besos Amor amor, 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 dime donde estas Amor, 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 porque te vas Amor, 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 amor Amor, 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 Como Dios en la tierra no tiene amigos, como no tiene amigos andan en el aire Tanto le pido y le pido, ay hombre, siempre me manda mis males Tanto le pido y le pido, ay hombre, siempre me manda mis males Ay pobre mi Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas Ay pobre mi Alicia, Alicia querida, te recordaré toda la vida Se murió mi compañera, que tristeza, se murió mi compañera, que dolor Se murió mi compañera, que tristeza, se murió mi compañera, que dolor Y solamente a Valencia, tal hombre, el guayabo le dejó Y solamente a Valencia, tal hombre, el guayabo le dejó Ay pobre mi Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas Ay pobre mi Alicia, Alicia querida, te recordaré toda la vida Ay las flores de María, donde está el mundo me quiere Ay las flores de María, donde está el mundo me quiere Yo reparo a las mujeres, ay hombre, y no veo a Alicia la mía Ay pobre mi Alicia, Alicia Dorada, yo te recuerdo en todas mis parrandas Ay pobre mi Alicia, Alicia querida, yo te recordaré toda la vida Alice el gu fortunately Alice el guñalame El ganchito Irmán во Juan, Juan López Y tu familia Juan, Juan López Juan López Juan, Juan López Juan, Juan, Juan Triwón Y para el mundo entero ¡Cumbia! En la noche que está sola Besiéndose entre las aguas Sentina a romper las olas El filo de una piragua La luna en el cielo juega Entre millones de estrellas Que como un manto de perlas Hace la noche más bella En la noche se escucha un cantar Donde pone un eco el rumor del mar Rompe el silencio un canto de amor Es el que es un novia Canta el pescador Canta pescador Deja que en la noche escuche tu voz Canta pescador Que el rumor del mar no apague tu voz Y nos vemos A Nueva York Y los ángeles ¡Ey! 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 ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! Las olas pesan la playa Alegres cantan las palmas La brisa se ríe y se burla Alca y vende una piragua Los caracoles se bañan Con el sabor de la arena Que besan las olas blancas Que mueren y allí se quedan Y en la noche se escucha un cantar Donde pone un lejo el humor del mar Rompe en silencio un canto de amor Es el que su novia canta el pescador Canta pescador Deja que la noche escuche el tubo Canta pescador Que el rumor del mar no apague el tubo Y nos vemos ¡Viva! ¡Nos fuimos! ¡Viva! 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 Un collar de lágrimas Para mi madre querida En la lecanía Te recordaré Así será mi destino, partir, lleno de dolor. Llorando, lejos de mi patria, lejos de mi madre y de mi amor. Llorando, lejos de mi madre y de mi amor. Que con mis canciones recordaré, que a mi madre santa, le pido al cielo. Le conceda siempre la bendición. No llores, madre querida, que pronto volveré. Y en la lejanía será mi patria, que con mis canciones recordaré. Y a mi madre santa, le pido al cielo, le conceda siempre la bendición. Ay, me despido, me despido, me dice la guarumina. Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue. Para el campo, para el campo, la paloma ya se fue. Y ya te vas por otra tierra, ya te vas. Para otra tierra, dejando mi pechuelito. Un contradicción llanero. Para todos, el pueblo de Azpacica. Doctor Colmar Ovallo, en la playa nos vemos. Y ya te vas por otra tierra, ya te vas por otra tierra. Para todos, el pueblo de Azpacica. Y ya te vas por otra tierra, ya te vas por otra tierra. Y ya te vas por otra tierra. Y ya te vas por otra tierra. Ya llegó la hora que me voy a cantar los ojos verdes Música Ay, se oye cantar en el campo una paloma jugar humera Para el campo, para el campo la paloma ya se fue Para el campo, para el campo la paloma ya se fue De pronto se va volando, de pronto se va volando Música 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 Para dar la vuelta al pueblo a ver qué pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Tabala Domingo, Tabala Domingo Pedile a San Antonio que te mande un novio Tabala Domingo, Tabala Domingo Por eso te aconsejo que vayas a misa Tabala Domingo, Tabala Domingo Pedile a San Antonio que te mande un novio Todos los Domingo, Todos los Domingo Muchachita, muchachita la peineta Ponete al pelo, vamos pa' misa Que el pañuelo colorado no te pongas Porque en la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza Para dar la vuelta al pueblo a ver qué pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Tabala Domingo, Tabala Domingo Pedile a San Antonio que te mande un novio Tabala Domingo, Tabala Domingo Por eso te aconsejo que vayas a misa Tabala Domingo, Tabala Domingo Pedile a San Antonio que te mande un novio Tabala Domingo, Tabala Domingo 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 Por eso te aconsejo que vayas a misa Tadalas, amingos, tadalas, amingos Pedile a San Antonio que te mande un novio Tadalas, amingos, tadalas, amingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Tadalas, amingos, tadalas, amingos Pedile a San Antonio que te mande un novio Tadalas, amingos, tadalas, amingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Tadalas, amingos, tadalas, amingos Pediré a San Antonio que te mande un nobeo Todas las mamingos, todas las mamingos Por eso te aconsejo que vayas a avisar Todas las mamingos, todas las mamingos Esta es la danza de la chiva Baila el borro y baila el mambo Que se va a Guadalajara Donde bailan el guapango Al verte partir contenta aquel triste día Rizueña infeliz con otros amores Al verte partir contenta aquel triste día Rizueña infeliz con otros amores Dejaste en mi alma amargos dolores Pensando que ya jamás me querías Dejaste en mi alma amargos dolores Pensando que ya jamás me querías Y por eso busco en la vida El calor de un amor verdadero Que me comprenda y cure mi herida Que estás sufriendo siempre lo puedo ¡Sí, señor! Hoy tengo el pesar de haberte perdido Tristeza porque no estás a mi lado Hoy tengo el pesar de haberte perdido Tristeza porque no estás a mi lado Pero hay que olvidar todo lo pasado Tristiendo en el fondo el amor perdido Tristiendo en el fondo el amor perdido Y por eso busco en la vida El calor de un amor verdadero Que me comprenda y cure mi herida Que estás sufriendo siempre lo puedo ¡Ahí no va! ¡Chispa! ¡Dame eso! Y por eso busco en la vida El calor de un amor verdadero Que me comprenda y cure mi herida Que estás sufriendo siempre lo puedo ¡Vámonos! Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.